Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Vale la Pena Ver Hoy tenemos otra cacería de easter eggs Referencias y cosas ocultas Nos toca hablar sobre todas las cosas escondidas Que nos hemos encontrado en Escuadrón Suicida Si te haya gustado o no Suicide Squad La película está completamente llena de easter eggs Y referencias muy interesantes de las cuales vamos a estar hablando Como siempre si no has visto la película Estás advertido porque este video está llenísimo de spoilers Y recuerda que me ayudas mucho compartiendo este video Dándole un like o comentando Así que bueno, empecemos Hay muchos lugares que nunca habíamos visto En el universo cinematográfico de DC Que vemos aquí por primera vez Tal como la cárcel de Bud Rip Que está en Luisiana en el universo de DC También vemos el asilo de Arkham Hogar de gente muy enferma Como el tipo que chupa el vidrio Y bueno, desde luego el Joker Por cierto, el asilo de Arkham También se dice que será la locación de la película de Batman Vemos por primera vez Midway City Que a lo mejor no es Metropolis en DC Pero es lugar de Hawkman y Doom Patrol Empecemos con los personajes Cuando vemos a Harley romper el vidrio de una tienda Si nos fijamos bien podemos ver unas palabras en latín Que dicen Lo cual significa Si quieres paz, prepárate para la guerra Eso es la filosofía de Amanda Waller El traje clásico de Harley Quinn Es visto tres veces en la película Cuando ella lo saca de la caja En la guarida de Joker Y en la recreación de la clásica imagen de Alex Ross Cuál es como un super easter egg También vemos el arma que usa seguido en los cómics Aunque termina usando el Bat El cual es el arma que usa su contraparte Del juego Arkham Asylum Los tatuajes que trae en las piernas Parece como si ella se los hubiera hecho con una navaja Y podemos ver muchas cosas y referencias en sus tatuajes En su pierna podemos ver que dice Putin Que es como ella le llama Joker En su collar también vemos esta palabra Y vemos tatuajes tipo Harley Quinn en su muñeca Dato interesante En la ficha de su personaje Nos dejan entrever que Ella es la secuaz de haber matado a Robin Y no Joker solo como es la tradición Así que tratemos de despejar esto ¿Está bien querido? ¿Qué duele más? ¿A? ¿O B? ¿Derecho? ¿O revés? También la vemos dándose un baño en los químicos Lo cual de hecho pasó en los cómics Aunque en los cómics Joker es quien la empuja En lugar de ella saltar por su propia voluntad Esto también es un easter egg del Joker A quien le sucedió lo mismo O bueno Se dio ese mismo chapuzón Específicamente en el origen del universo New 52 También vemos una fantasía de Harley Sentando cabeza con Joker Y teniendo un par de hijos Esto ya lo habíamos visto en el cómic Siendo específicos Matt Lott También en un episodio del mismo nombre en la serie animada En esa historia igual que en la peli Vemos como Harley se enamora de su paciente Y vemos un poco de eso en la película Pero no lo desarrollaron por completo Lástima Harley en los cómics fue gimnasta de competencia Algo de lo que vemos un guiño en su celda Pasando a otros personajes La bomba en el cuello de Slipknot Con la que muere Es algo que sucede más o menos igual en los cómics Solo que en los cómics En lugar de perder la cabeza Pierde el brazo Este hecho también es como un guiño A lo que le pasó a K.G. Beast En la película animada Salto en Arkham K.G. Beast por cierto Se supone que debía estar en esta película Pero como Batman lo mató Pues obviamente no puede estar Ok, pasando a otros personajes Diablo es literalmente sacado del cómic Está tal cual Poseído por un demonio Tiene el poder de controlar el fuego Igual que en el cómic Se niega a usar sus poderes Porque mató mujeres y niños Aunque bueno En la película también mató a su familia La habilidad de Katana De entrar en comunión con su marido Cuya alma está encerrada en la espada También viene en los cómics Deadshot Es en realidad Un poco diferente al de los cómics En el cómic La verdad no le importa matar En la peli lo hicieron un poco más moralista Uno de los trajes que saca Está parcialmente basado en el traje Que usó en Detective Comic 474 También resulta que ha tenido algo con Harley Tal como vemos en la película Que tienen como un poco de química Pero eso no resultó muy bien En los cómics también tuvo ese momento Donde enfrentó a Batman Y no pudo matarlo Solo que la diferencia es que en el cómic No interfería su hija Sino que más bien tiene una especie De bloqueo mental Y un ataque de pánico En Chantres es muy diferente Que su versión del cómic De hecho Aunque alguna de las versiones De sus poderes incluyen Estar poseída por la bruja Sucubus Quien está emparentada también con Incubus Por cierto Cuando Flack la encuentra en la bañera Está rodeada de hierba Dicha hierba es Panicum Capillare También conocida como Hierba de la bruja Asociada con ritos de magia negra Y magia para el amor Capitán Boomerang Es básicamente el mismo personaje del cómic Solo que más mugroso Por si su acento no delataba Su nacionalidad australiana Cuando llega con el escuadrón Lo traen metido en una bolsa Que dice Australia Lo cual si lo piensas es un poco raro Porque en la peli Él dice que se mudó a Estados Unidos Porque en Australia Ya había robado todos los bales Lo cual Bueno Creo que es un poco difícil Para un tipo que Solo tira un boomerang Quiero decir en la peli Cua ni lo hace también Tira dos boomerangs Y uno ni le pega a nadie La razón por la que este personaje Es capturado por Flash Es porque Él es parte de los Robes Que es un equipo Que es enemigo de Flash Por cierto Cameo de Flash Y hablando de ese cameo Esa escena fue dirigida por Zack Snyder Y bueno Pasemos a Jared Leto Quien encarna a Joker En esta peli Y le dedicó 6 meses de su vida A esta peli Para terminar en la cinta Por 8.30 segundos Lo contamos Bueno de referencias con él Vemos Ace Chemicals El lugar donde fue su origen Y en esa escena de Químicos De la cual ya habíamos hablado Podríamos decir que confirma Que en algún punto En este universo Él se tiró ese chapuzón también Posiblemente desatando así Su locura Y quizás también es algo Que nos lleva Al Joker Al Joker de Jack Nicholson Si nos fijamos bien Hay ropa de bebé En la escena donde está tirado En un círculo de armas Lo cual puede significar varias cosas Puede ser un easter egg De su esposa e hija En The Killing Joke Aunque si vemos esta entrevista Con Jared Leto Dice que las cosas que vemos por ahí Son mucho más oscuras Así que Bueno suena como algo interesante Ya saben Si tienen alguna teoría Pónganla en los comentarios Vemos muchos looks icónicos Del Joker Referenciando el cómic Desde luego los tatuajes Ya los habíamos visto antes No iguales Pero habíamos visto al Joker tatuado Para ser específicos En All Star Batman y Robin Y hablando de esos tatuajes El director dijo que Todos los tatuajes que tiene Significan algo Pero Darse la tarea de descifrar Todo eso sería Meterse en un juego de adivinanzas Muy cañón Lo que si es seguro Es que esos dientes postizos Significan que Muy posiblemente En algún punto Batman le tiró los dientes a golpes Lo cual es genial Aunque podría ser también Otra referencia a Jack Nicholson También lo vemos relacionarse Con Johnny Frost Un matón que está relacionado Con él En la legendaria novela gráfica De Joker De Brian Nazarello Otros personajes incluyen A Derek Tolliver Que en la película Tiene el nombre de Dexter Tolliver Vemos a Angelo Hablando con Deadshot Por teléfono Este personaje es miembro De la familia del crimen De Falcone Y por cierto Es representado por Robert Atkins Downs Quien ha interpretado Varios personajes En las películas animadas de DC Curiosamente la persona Que hace al almirante Olsen El actor Ted Whittle Una vez había interpretado A Rick Flag En la serie de Smallville Dexter Tolliver Pregunta que hubiera pasado Si Superman hubiera arrancado El techo de la Casa Blanca Y atacado al presidente Cosa que pasó Más o menos parecido En Superman 2 Cuando el general SoD y sus tenientes Atacan Después de aliarse Con Lex Luthor Quizás lo hayas notado No lo hayas notado Los logos de la película La Carita Feliz Están ocultos En algunas partes de la película Vemos uno en el mazo De Harley Y vemos la Carita Feliz También en los blancos A los que Will Smith Le dispara Podemos ver un edificio Con el nombre John Strander Federal John Strander hizo El Escuadrón Suicida En los cómics A finales de los ochentas Él los hizo con ese estilo Que conocemos hoy en día La organización August Es mencionada En algún punto en la película Ellos básicamente son como S.H.I.E.L.D. Pero en DC Y son dirigidos por Amanda Waller Claro que vemos a Batman Algunas veces Y actúa como Batman En esta película No mata a nadie No dispara a sus metralladoras Contra nadie Incluso trata de rescatar a Harley Aunque luego le pega Un puñetazo en la cara Por cierto hablando de Batman Vemos a Bruce Wayne Buscando información Sobre los metahumanos En esa escena post créditos Seguramente es para La Liga de la Justicia Esa escena del final ¿No les recuerda un poco A Cazafantasmas? La bruja que está abriendo el portal Y al final sacan a esta chica De un cascarón Recuerda mucho a esa escena Con Cazafantasmas ¿no? Casi casi estabas esperando Un monstruo de malvavisco En cualquier momento Yo no sé ustedes Pero este Joker Me recuerda a Marilyn Manson En el video de Tainted Love Aunque bueno Seguramente es casualidad Así que bueno Esas son todas las cosas Que me he encontrado hasta ahora Si ustedes vieron Otra cosa escondida por ahí Pónganla en los comentarios De momento me despido Manténganse en contacto Y nos estamos viendo ¡Gracias!